...y allá... No, vamos a ver el barrio... ...este vez tenemos que caer en el cuchón... ...para quedar ahí... ...vamos a meter 3... ...3 se da el sol... ...no... ...no... ...yo me refiero a cuando nos vayamos... ...y yo me... ...y yo me... ...y yo pensé que se bajaba... ...se fue bien y ahí se va hacia arriba... ...que quiere bajar... ...mira...